¿Qué tal amigos? Estamos en esta edición de Info Chocica Podcast, este espacio donde usted amigo va a encontrar muchas respuestas y quizás conocer de una mejor manera a nuestros amigos chocicanos de hoy diciembre. Y para mí es un gusto maravilloso tener la oportunidad ya de ver aquí en pantalla al extraordinario compositor, artista y chocicano de corazón, indudablemente, el nacimiento del gran Víctor Arturo Barrientos. Arturo, bienvenido a esta entrevista, a esta conversación que vamos a tener en estos minutos. Bienvenido. Gracias Coco, gracias por tu presentación y gracias por la consideración para esta entrevista, con mucho gusto. Estoy feliz de poder compartirla contigo y con tu audiencia chocicana, mis hermanos chocicanos. Un saludo cordial para todos ellos. Vamos a remontarnos quizás a fines de los 70, si no me equivoco, a una etapa de búsqueda de un artista chocicano con muchas ilusiones, una mochila de ilusiones y de canciones. Porque tenía en sí la nostalgia del ver caer las hojas de nuestro parque central, el subir a la pendiente de Piroxenitas, Pedregal, donde pasó sus años de juventud. Y tener agrupaciones que iban con el rock, pero también que lindaban con lo tropical o con lo que estaba de vanguardia en ese momento. Cuéntanos, por favor, Arturo. Bueno, mi vida artística empieza pues a cuando yo ya cumplo los 17 años, donde formé mi primer grupo musical con mis hermanos, con Manuel Alfredo, que en paz descanse, falleció ya hace tres meses, está con nuestro señor. Mi hermano Adolfo, bueno, Manuel Alfredo tocaba la batería y los timbales. Adolfo Barrientos, él tocaba el bajo. Él es el tercer hermano. Después Alonso, que también es conocido como Franco Alonso, quien tocaba la segunda guitarra y cantaba también a la vez, ¿no? Yo cantaba también y tocaba la primera guitarra. Ese fue nuestro primer grupo musical y le pusimos el nombre Génesis de Chocica. Una experiencia bastante, ¿qué te diría? Una experiencia bastante reveladora, ¿no? Porque mis hermanos, bueno, yo tenía 17 años, Adolfo tenía 15, Alonso tenía 14, Manuel tenía 17, éramos jóvenes. Y en ese momento, todo empezó justamente porque mi padre tenía un local en la casa. Bueno, tiene hasta ahora una canchita de voleibol, que la gente jugaba a voleibol, jugaba a básquetbol. Y mi padre, en esa época, alquilaba el localcito para que los promotores hagan sus shows, ¿no? Entonces, hacían shows artísticos, traían músicos, orquestas, cantantes de folclore, cantantes de música criolla. Entonces, cada fin de semana había un show en nuestra casa. Entonces, de viernes a domingo. Entonces, de viernes a sábado se quedaban los instrumentos. Y eso fue lo que a nosotros nos picó ese bichito, ¿no? O sea, los cuatro mayores tendrían, pues, 13, 14 años. ¿En el colegio? ¿En casa aún? ¿En el colegio aún? Por supuesto, estábamos en el colegio todavía. Y viendo instrumentos ahí en la casa. Y de ver a los músicos tocar batería, congas, guitarras. Entonces, eso nos trajo, nos llamó la atención a nosotros, ¿no? Como menores. Y ahí fue que descubrimos que, bueno, mi padre descubrió que teníamos cualidades o nos llamaba la música, ¿no? Entonces, mi padre, apenas yo terminé la secundaria, ya a los 16 años nos compró instrumentos. Y a los 17 años ya estábamos tocando ya en fiestas, en matrimonios, 15 años. Y en esa época había que tocar música bailable, ¿no? Entonces, ahí fue que descubrimos la música de los Paquines, la música instrumental, ¿no? Todo joven guitarrista quería tocar caramelo de menta, quería tocar amor de fantasía, ¿no? Tú te debes acordar también con esas canciones. Entonces, pero a la vez también Alonso había cultivado la música de los iracundos. Entonces, hacíamos música de los iracundos, porque él, él, los iracundos llegaban, llegaron a ser, pues, los ídolos de Alonso, ¿no? Y por mi lado hacíamos música de los Beatles, ¿no? Entonces, ahí terminamos. Había, había una necesidad musical, pero había una dicotomía, pero también los Beatles tienen su lado melódico, su lado... Por supuesto. Y tenían sus canciones para bailar, ¿no? O sea, por ejemplo, tocábamos... I saw her standing there. I saw her standing there. No, canciones que a la gente le gustaba bailar. Había rock and roll, ¿no? De los Beatles. Y, por otro lado, la música de los iracundos, que a la gente le gustaba cantar. Y para bailar teníamos la música de los Paquines, de los Destellos, que la música instrumental de Enrique Delgado era, para nosotros, pues, eran nuestros ídolos. ¿Qué espacios en esa época se habilitaban? ¿Podríamos hablar de un residencial en Chosica o de algo de la Cantuta, quizás? Todavía no. Nosotros hemos llegado a eventos como la Cooperativa. ¿Te acuerdas de la cooperativa? Que está ahí en la esquina de, casi el camino a mi casa, en la esquina de Cusco con Chucuito. Creo que es la calle. Sí, en la esquina de Cusco con Chucuito. Ahí, justamente, nosotros hemos visto artistas que han venido a tocar ahí. Hubo una oportunidad que nosotros, como Grupo Génesis, fuimos los teloneros de los Paquines. Ahí conocimos a los Paquines. Una gran experiencia ver a los Paquines en vivo. Y después los pasteles verdes, ¿no? Claro, había también el residencial Chosica, de nuestro querido amigo Víctor Chang. Claro. Entonces, también había la Hidrandina. ¿Te debes acordar? Que está en la misma avenida Lima. Que está en Gino Salaberry. Así es. Entonces, esos fueron mis inicios musicales, ¿no? Después yo fui contratado por los Dangers 2000 con mi amigo Manuel Cajavilca, quien tenía caro el grupo. Y yo empecé con los Dangers 2000 tocando bajo. Mira, increíble. Tocando bajo. Él necesitaba un bajista y, bueno. Y luego, los Blue Kings de Ñaña me buscaron. Se dio cuenta que yo tocaba la guitarra y tenía la influencia Paquines. Entonces, me llamaron también para ser parte de los Blue Kings. Y mira, 1974, yo ya estaba allá con 17 años tocando con los Blue Kings de Ñaña, girando por todo el Perú. Hemos estado en todo el Perú. Entonces, como músico que trabaja, ¿no? Entonces, ese era uno de mis labores, ¿no? Y llegué a alternar, pues, también con Tito Mauri, que tiene su grupo ahora, con Rosy Ware. Tocábamos juntos con Teodoro Arellano. Luego fuimos parte del grupo Amistad de Ñaña con Víctor. ¿El apellido? Ayúdame con el apellido. ¿El de Amistad? ¿Te acuerdas? No evoco Amistad de Ñaña, pero sin duda... No recuerdo. Fueron gente muy valiosa, ¿no? Gente muy dedicada y lograba una identidad carretera, podemos decir. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Víctor Hugo, el profe, claro. Entonces, con él también trabajaba y ahí... Entonces, pero a mí siempre me llamó la música de rock. Siempre, ¿no? Los Beatles siempre me llamó y era la música que yo escuchaba, ¿no? O sea, para trabajar tenía que aprender la música bailable, ¿no? La música que se bailaba en las fiestas. Pero la música que a mí me llamaba, que me llenaba a mí para escuchar y ponerme a escuchar ahí horas, era la música de los Beatles, ¿no? Era la música de rock. Un melómano entregado, un melómano entregado y en crecimiento, cultivando lo suyo. Así es. Vamos a hablar un poco, quizás saltando, o quizás puedes ordenarme tú también. ¿En ese tiempo nació sueños? ¿En ese tiempo habían algunos principios de lo que fue esa mochila que llevaste tiempo atrás, tiempo posterior al extranjero? Cuéntanos un poco. Claro que sí, ¿no? Después de estos inicios que tuve, hice en Chosica mi primer grupo de rock, News Station, ¿no? Como el rock siempre me llamaba a mí y quería, y me hice amigo de Walter Sue, justamente él era baterista, lo veía a tocar y yo decía, oh, voy a buscar a Walter, lo busqué, fui a buscar a Walter, hicimos un grupo con él, y Jimmy Martínez era el bajista, hicimos un trío primero, el trío Fénix, así se llamaba. Pero se escribía con P-H-O, o sea, Fóenix, ¿no? Entonces, así iniciamos nuestro grupo rock, hasta que después conocí a Eugenio La Rosa. Geno, más conocido como Geno. Geno cantaba en Miraflores, en esos cafeteatros, ¿no? Y él hacía un show espectacular, ahí lo conocí cantando, y bueno, nos conocimos, y yo le dije, mira, tengo un grupo, ¿qué te parece si te juntas con nosotros para que seas el cantante? Y así empezó News Station. Empezamos a hacer música de los Bee Gees, música de Paul McCartney, The Wings, The Beatles. Ahí empecé a escribir mis propias canciones, ya había, con News Station cantábamos como tres o cuatro canciones y ya empezaba a escribir, y las escribí en inglés, o sea, mira, tanto era la influencia del rock británico, norteamericano, que mis primeras canciones las hice en inglés, ¿sí? Mira esas cosas, ¿no? Luego también agregamos al grupo News Station, Isabel Suárez, Chabuca, Ricardo Cuti Zuccar, el pianista, que es el tío de nuestro querido Tony Zuccar. Así que, News Station, ese fue el primer grupo de rock, tuvimos gran éxito en Chosica, llenábamos los cines, tocamos en el Campo de Marte, también un par de conciertos en el Campo de Marte, y luego también el Teatro Arequipa, también de la avenida de Arequipa, y luego estuvimos hasta en 1980, que llegué a conocer, ah, fue un show que Víctor Chang nos contrató para hacer un concierto en la residencial Chosica, y puso Chosica frente a Huancayo, puso News Station frente a la Quinta Rebelión. ¡Wow! ¡Wow! La Quinta Rebelión era pues ya un grupazo que sonaba a nivel nacional, ¿no? Nosotros éramos solamente chosicanos, locales. Así, fue una gran experiencia, llegó ese concierto, me acuerdo, fue un 1980, yo creo que ha sido septiembre o noviembre, 1980. Y ese concierto, diría yo, fue casi el final de News Station, y el final de la Quinta Rebelión, porque a raíz de ese concierto nos juntamos, o sea, parte de la Quinta Rebelión, y parte de News Station. Yo con Geno nos unimos a Chester Candioti, César Candioti, que era el cantante de la Quinta Rebelión, con Chepo, el baterista, y Lechón, el teclaísta. Hicimos el grupo La Fábrica. Ahí empieza el grupo La Fábrica. Pero era el grupo rockero, ¿no? La Fábrica con C.A. No el de ahora, que es urbano, ¿no? Es La Fábrica. Ahí viene la canción Sueños. Ahí fue que yo escribí la canción Sueños, conjuntamente con este grupo La Fábrica, y lo llegamos a grabar. Y me acuerdo que invité a Pico Ego Aguirre para que toque el solo de guitarra. Pico para mí era uno de los maestros, ¿no? Entonces, me encantaba. De Pax, claro, de Pax. Me encantaba. Nos hicimos amigos con él. Y le digo, Pico, ¿qué te parece? Voy a grabar en la disquera Yemsa esta canción. Y apréndetela, por favor. Quiero que le hagas un solo. Ya, encantado, me dijo Pico. Y así fue, ¿no? Grabamos Sueños. Cantó Geno, este, con Puto en el bajo, yo en las guitarras, este, Chepo en la batería. Así que hicimos, ahí sale Sueños, ¿no? Entonces, eso ya era el año 80, 81, 82, yo ya me mudo a Lima. ¿No? Ya el 82 me mudo a Lima, porque ya empiezo a trabajar en Estéreo Lima 100. Jimmy Martínez, el bajista, me dice, Arturo, este, quiero que conozcas el estudio. El dueño es el señor Richard Aiello. Vamos para que lo conozcas y, bueno, entonces, llegamos al estudio. Conocí al señor Richard Aiello, un norteamericano, dueño de la radio, dueño de varias otras empresas. Hasta que llegamos a crear nuestro estudio, Estudio 100, ¿no? Donde yo era el director musical. Yo era el director musical, Jimmy era el ingeniero. Y, ¿sabes quién trajimos para que sea nuestro ejecutivo de cuentas, no? O sea, ¿quién iba a traer los clientes? Nada menos que Javier Ciñago, el papá de Gianmarco. Javier Ciñago. O sea, hicimos un team, ¿no? O sea, un equipo espectacular, ¿no? Entonces, fueron cuatro años súper chéveres, que tuve una experiencia tremenda. Aparte de Estudio 100, también fui parte del estudio Audio Bicentro en Lima, en Lince, creo que era donde el dueño era Sandro Lee Rossi, uno de mis maestros productores también. Si algún día ves este programa, Sandrito, un abrazo. Te saludo, te quiero mucho. Siempre ha sido mi maestro Sandro. Sandro hacía maravillas, ¿no? O sea, con cuatro canales se grababa toda una producción. Un jingle con voces, trompetas, batería, guitarra. Cuatro canales, Coco. Cuatro canales. Entonces, era un excelente productor. De ahí yo iba asimilando cosas, ¿no? Ya iba aprendiendo, ¿no? Llegó el 83 y yo empezaba, el 82, llegó mi primera gira internacional. Me fui a Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, México, con este grupo norteamericano, los Platters. Muy poca gente conoce esto, ¿no? Pero yo fui guitarrista, estuvimos tres meses de gira. O sea, eso fue el 82, 1982. Una gran experiencia con estos norteamericanos. Y ya yo hablaba inglés y todo con ellos, y fue una gran experiencia. O sea, regreso a Lima al 82, también a fines del 82. Sigo trabajando, entro a Santiago Silva como guitarrista, la orquesta Santiago Silva. Eso no lo sabe mucha gente. Ya me has dicho dos pepitas, ¿ah? Me has hablado de Platters y me has hablado de la orquesta por excelencia en las fiestas de clases en Lima. Santiago Silva. Así es. Santiago Silva y hermanos era una orquesta internacional, porque ellos venían a tocar acá a Miami, venían a todo sitio. Y era una orquesta de prestigio, ¿no? Entonces, cuando me dijeron a Arturo, necesité a un guitarrista. Entonces, perfecto, ¿no? Ahí conocí a Juan Costa, que era el cantante también que trabajaba con Santiago. Genaro Hurtado, el bajista. Enrique Figueroa, el baterista. Martín Figueroa, el hermano que tocaba los teclados. Enrique Figueroa llegó a ser el primer baterista de Río, ya más adelante, después. Quique Figueroa. Sí. Quique Figueroa. Y así, ¿no? O sea, tocó que con ellos dos años trabajamos. Llegó el 84. Y yo decido viajar a Estados Unidos. Eso fue un antes y un después. Y eso amerita decirles, amigos, que estamos hablando con el gran Víctor Arturo Bardientos. Hemos hecho una cronología extraordinaria, con muchas delicias, mucho bocadito ha sido esta primera parte. Y ahora, la primera parte, yo recuerdo con la ruta en la distancia, y vas, y ese video, ese video fue calando, abriendo una etapa, que mejor dicho, continuando una etapa de sueño. Una etapa de cristalizar metas, pero también etapa dura. Yo no puedo, si tú no lo decías, no comentas, pero ¿qué trabajos llegaste a Estados Unidos? Porque no creo que la cosa haya sido tan fácil. No, no, tú tienes toda la razón. Bueno, el 84, como te dije, decido viajar a Estados Unidos. Y agosto del 84, el grupo que yo tocaba justamente de rock, que se llamaba Ace Music, que eran justamente los músicos que tocábamos con Santiago Silva. Hicimos un grupo de rock. En la Feria del Hogar, justamente, hicimos un concierto de despedida. Porque yo me iba, ese fue mi último show, y yo me iba la semana siguiente. Entonces, llego a Nueva York el 26 de agosto, ¿me acuerdo? 1984. 1984. Vine con mis hermanos primero. Vine con mi hermano Julio y mi hermano Adolfo, ¿no? Yo quería ver cómo era la situación. Obviamente tenía muchos sueños. Y mi sueño principal era llegar a trabajar en un estudio de grabación norteamericano, ¿no? Para poder seguir aprendiendo, seguir asimilando nuevas ideas, nuevas influencias, ¿no? Entonces, pasa el 85, pasa el 86, y no logro conseguir trabajo así en un estudio de grabación, ¿no? Era imposible, ¿no? El norteamericano había encerrado, ¿no? Entonces, yo tenía que sobrevivir, sobrevivir, porque ya llegó mi familia, con mis dos hijos, y ya tenía que mantener la familia, ¿no? El papá, el papá estaba en estos momentos con, como en la película de la felicidad de Will Smith, tenía que verse, enfrentarse a un Estados Unidos complicado. Así es, ¿no? Y gracias a Dios, felizmente, yo sabía inglesa, ¿no? Había sido yo profesor, otra pepita, o sea, fui profesor del IGNA. Y también fui profesor del inglés en el Winnetka. También fui en el 80, tuve alumnos de primero a quinta secundaria. ¡Qué bueno! En el Winnetka, con el doctor Arenas, quien era el director, el dueño. Bueno, y entonces, esos dos primeros años de acá, viviendo ya en Estados Unidos, que fue el 85, 86, fue totalmente de supervivencia, ¿no? Donde uno empieza a valorar la vida realmente, ¿no? Valoras la ayuda que te da tu mamá, porque en casa, pues, yo era hijito de mamá, ¿no? Entonces, como todos los que vivimos en Perú, mamá siempre nos hace todo, no nos hace, no nos falta nada, nos lava la ropa, nos plancha, todo. Pero acá no, acá tenía que ser uno, hacer todo, uno mismo, ¿no? Ir a la lavandería, lavar la ropa, hacer las compras para la semana, los fines de semana, trabajar. Yo empecé trabajando de mozo. Fui mozo en un hotel. El hotel Ramada Inn, Treadway Inn Hotel. Trabajé también en restaurantes norteamericanos, donde hasta he limpiado piso. ¿Entiendes? Yo me divertía, ¿no? O sea, yo me acuerdo, mi padre decía, cuando éramos niños, cuando hagas algo, cualquier cosa que hagas, hazlo bien. Así que, bueno, yo me divertía, me acuerdo, sirviendo yo desayunos o almuerzos a los clientes en los restaurantes norteamericanos. Yo me divertía, siendo mozo, ¿no? Entonces, con mi pelo largo y todo, y me acuerdo la gringa, me decían, ¿tú te pareces a Julio Iglesias? Me decían, Julio Iglesias estaba pegado. Me acuerdo, en esos momentos, Julio Iglesias era el furor del momento, ¿no? Entonces, y así pasaron. Pero mientras trabajaba, ¿no? Para mantener la familia, llegué a trabajar en una fábrica de alambres. Me acuerdo, como sabía inglés, me pusieron en la oficina de control de calidad. Unos trabajos más aburridos, me dormía yo ahí. Pero mi mente siempre estaba en la música, ¿no? Yo llegaba del trabajo a la casa, agarraba la guitarra y seguía escribiendo. Y así fue que los dos primeros años que yo estuve trabajando en otras cosas que no eran nada de música, escribí las canciones fantasy, escribí Por Tu Amor, escribí América Ven A Mí, Dímelo, Yo Quiero Rock. Todas esas canciones las iba escribiendo, mira, hasta que en el 86 ya tenía mi demo, con mi voz cantado, grabado en un estudio de ocho canales. Y había hecho las ocho canciones con mi voz. Algún día las voy a publicar, tengo el cassette todavía. Esos demos originales, con mi voz. Porque la idea era yo salir como solista, ¿no? Arturo Barrientos y su banda, ¿no? Por decir, ¿no? Ya había conseguido banda, ya los músicos norteamericanos de acá, de la universidad. Ahí había conseguido músicos. Me acuerdo, hice un primer videoclip de varias canciones, pero al final no pude sacarlo porque costaba mucho dinero. Y no llegué a pagar el video y se perdió en el tiempo. 86. Y también ya empezaba a hacer mis contactos publicitarios, ¿no? Como yo en Perú era jinglero, hacía comerciales, música para jingles. Entonces, dije, ¿no? Acá también voy a empezar a hacer lo mismo. Así que poco a poco ya empecé a hacer contactos con la cadena Univisión, Canal 41, Radio Guado. Y en una de esas, que estaba en el Canal 41, conozco a esta cantante cubana famosa, compositora, Vilma Planas. Que ha ganado acá en Estados Unidos, muy reconocida acá en Estados Unidos como compositora. Ha ganado festivales en Viña del Mar, festivales Oti. Y entonces, como ya me encuentro en el canal de Univisión, me dice, este, Víctor, me decía, porque acá me llaman como Víctor. Mi primer nombre es Víctor, me dicen acá. Ciertas personas me dicen Víctor. Algunos que me conocen de Perú me llaman Arturo, ¿no? Entonces dice, Víctor, conozco yo a otros peruanos, me dice, que es cantante, ¿ah? Me dice, así le digo, ¿quién es? Me pregunto, ¿no? Y me dice, Jorge Baglieto. Guau, eso era a fines del 86. Ganador de Trampolín a la Fama. Claro, claro. Yo sabía quién era, pero no lo conocía personalmente. Y me acuerdo que yo, estando en Perú, cantaba su canción, cantaba, Vuelve a mí, Paloma, vuelve a mí. Yo te enseñaré a vivir. Así cantaba Jorge, pues, la canción con Paloma. ¿Te acuerdas? Claro, claro. Yo me acuerdo haber cantado Paloma en eventos así, de los bingos que había en los colegios, en Chosica, ¿no? Me acuerdo, o sea, seguía, conocía de la carrera a Jorge Baglieto, ¿no? Entonces me dijo, ¿tiene su teléfono? Le digo, sí, mi hijo, me dio su teléfono y lo que hago yo al día siguiente, llamo a Jorge. Mira, ya a fines del 86. Hola, Jorge, le digo, soy Arturo Barrientos, acabo de llegar al Perú. Bueno, ya tenía dos años ya, pero soy músico, productor, yo tengo estas canciones, me gustaría que las escucharas. Ya, así que nos juntamos en su casa, en Manhattan. Él estaba viviendo en Manhattan. Yo estoy, antes de llegar a Manhattan, que son como 10 minutos, en New Jersey. Entonces, me acuerdo, nos juntamos en su casa, y su esposa estaba ya esperando, su primer bebé estaba embarazada, y nos conocimos, escuchó la música, mis canciones, las canciones que yo ya había grabado en demo, todas mis canciones. Y me dice, oh, me encanta estas canciones, me encanta. Le digo, oye, estoy haciendo un grupo, le digo, ¿te gustaría ser el cantante? Ya tenía el nombre todo, ya todo estaba ya planteado, ya autocontrol, ya tenía todo. Iba a salir yo como cantante, ¿cómo son las cosas? Pero se presentó y lo vi con percepción, ¿no? O sea, en Perú a mí no me conocen como artista, me conocen como músico, me conocen los músicos, pero el público no me conocen. Entonces, a Jorge lo conocen porque ha sido cantante, baladista, y reconocido, y dije, pongo a Jorge de cantante. Así. Arturo Barrientos se guardó y puso a Jorge Baglieto. Decisiones también que finalmente han calado en el corazón de mucha gente, porque ver quienes éramos, yo era un joven músico, tenía 15 años, y ver, a mí me enganchaba, además de la poderosa voz de Jorge Baglieto, de tu versatilidad, tu entrega, al empezar los solos, el solo de sueños. En América, ven a mí, la guitarra que va, el compás 16, es una locura, con una vitalidad que no se encontraba en el rock. Genial, todos son artistas espectaculares, soda, enanos, el trino, lo que fuera, pero era una personalidad. Había personalidad en autocontrol. Bueno, fueron los años de experiencia que yo traía, ¿no? O sea, como músico que estaba guardado, ¿no? Y Jorge también tiene mucha experiencia en escenarios. Acá, él había estado ya en escenarios importantes, había ganado un festival. Ote, justamente, con esta cubana, esta compositora, Vilma Plana, que me dio su teléfono. Ella había cantado, él, Jorge, había cantado una canción. El año anterior que yo lo conociera, Gabi agarró un festival aquí en Washington, me acuerdo, justamente. Y, ¿cómo son las cosas, no? O sea, ahí nos juntamos, mandé el cassette, el cassette demo que yo tenía con mi voz grabada, se lo mandé a Augusto Sarria, que era el jefe, el gerente general de discos CBS en Perú. Éramos amigos, porque yo había trabajado de productor en YEMSA, y en esa época en Perú, Augusto Sarria era el gerente de YEMSA, así que ya nos conocíamos, ¿no? Entonces, le dije a Augusto, esto lo va a cantar Jorge Baglietto. Estas son mis canciones, pero lo va a cantar Jorge. Así que, hagamos un contrato, ¿te interesa? Él dijo, no, me interesa, firmamos contrato, firmamos todo, chévere. Entonces, empezamos a grabar. En 87 ya empezamos a grabar el álbum, ¿verdad? Ya tenía el título del álbum todo, Sueños. Ya tenía, ahí donde traje la canción Sueños, justamente la que había creado con la fábrica la década anterior, a fines de los 70, la incluí en este álbum, ¿no? Y Jorge, pues, hace una versión espectacular con su voz, ¿no? Entonces, y lo que yo había aprendido de Pico y Oguirre, ahí donde yo aplico todo, todas las guitarras, en América Venamí, en Sueños, todos fueron enseñanzas de Pico y Oguirre. Claro, llegando acá yo ya tuve un maestro también, empecé y seguía yo capacitándome, ¿no? Entonces, llegan los hits, ¿no? Llegamos, CBS nos trae a Perú, septiembre justamente del 87, para presentar el disco en conferencia de prensa en el Hotel Bolívar. Una gran experiencia para mí, llegar a Perú. Uy, yo me acuerdo, cuando yo era estudiante, pasaba por la Colmena y veía el Hotel Bolívar, un hotel, pero, ¡guau! Decía, nunca en la vida yo me imaginaría que vendía de regreso de Estados Unidos al Perú a una conferencia de prensa a presentar mi disco. Esos sueños que se van realizando, ya se iban realizando los sueños, poquito a poquito ya los sueños se estaban a hacer realidad, ¿no? Así que, presentamos el disco, me acuerdo, empieza a sonar en las radios, empiezan a trabajar la promoción y todo. Es un furor Autocontrol. Al final del 87, Autocontrol está súper pedido y nos llevan, la Pepsi nos lleva para el 88, en febrero, del 88 al concierto Rocking Concert, justamente en el estadio de Miraflores. Un momento, yo te quiero ahí contar porque vamos a ser diferentes dichosicanos. Aquí teníamos, en esa época, estaba naciendo mi orquesta llamada RH con mi compañero de promoción, Aldo Arunategui. Y con Aldo Arunategui estábamos felices viendo el ticket de este gran concierto que tenía trama, tenía río y ustedes eran el plato de fondo. Y te digo, aquí yo trabajaba en ABC, Chosica, y con parte de los hermanos Gallardo, Javier y Lucho, ellos tenían un programa los domingos de 10 a 11 de la mañana, teníamos su música y la devorábamos, devorábamos, escuchábamos toda esa performance y definitivamente fuimos parte de esa difusión. Yo, como te digo, 15, 16 años y tuvimos la oportunidad de ir a ese gran concierto lleno de orgullo y sobre todo saber que es un chosicano. A pesar de que hasta ese momento nosotros nos hemos conocido 30 años después, pero la historia continúa en la voz de Arturo Barrientos. Arturo, háblame que de ese álbum y de esa época, 30 años después, tienes a Fantasy como un éxito nacional que se ha replicado por las redes sociales y por los nuevos conocidos tiempos y nuevas versiones. Y hablemos de un hit como es Por Su Amor, que es emblema de esa generación. Háblanos de estas dos canciones, por favor. Bueno, nos dimos cuenta en ese concierto del 88 que Fantasy y Por Su Amor eran las canciones más fuertes de autocontrol, ¿no? Se notaba en el concierto, se notó el público cómo respondió a las canciones. También respondieron a América Ben Amí, Yo Quiero Rock, también a todas las canciones. Pero se notó la preferencia que tenía por Fantasy y Por Su Amor llegó a ser la canción del año 87, Fantasy, y Por Su Amor también al año siguiente. El Comercio le acaba de dar el año pasado justamente la categoría de Fantasy, la canción de rock más romántica del repertorio peruano. Así le dio el año pasado el Comercio, para mí una gran satisfacción, porque debido a eso, América Televisión, el año pasado, me pidieron permiso para usar Fantasy Fantasy en una campaña de ellos, una campaña promocional de imagen del canal, ¿no? Donde ellos querían transmitir que la televisión los une y mi canción Fantasy cantada por Arianita Fernández, la hija de mi hijado Juan Carlos Fernández, era una versión espectacular, ¿no? Entonces, Fantasy es... Te cuento, te cuento, te cuento. ¿En qué te inspiraste en Fantasy? ¿Qué cosas quisiste transmitir en Fantasy? Fantasy fue inspirado en la canción We are the world, we are the children Esa canción de Lionel Richie y Michael Jackson, que cuando yo estaba acá justamente a 85, cuando yo empecé acá en este país, esa canción era el furor, era la canción del día, la escuchaba día y noche. Yo me dije, ¿no? Tengo que hacer algo como esa canción, esa canción como ha llegado a todo el mundo. Entonces, esa fue mi inspiración. Quiero hacer una canción que diga... Que no sea relacionada al amor, nada más, ¿no? O sea, el fantasy de tu querer... Una fantasía de querer ser alguien en la vida, ¿no? O sea, que busco y no te puedo hallar. O sea, es algo que estoy buscando siempre, ¿no? Y algún día te voy a llegar a encontrar. Y la gente lo tomaba, claro, más románticamente, pero realmente yo quise ser un poco más abierto, ¿no? O sea, en el sentido de que puede ser de que estoy buscando algo en la vida, ¿no? Entonces, y esa es fantasía, esa es mi fantasía que estoy buscando, ¿no? Pero básicamente fue eso, ¿no? Fue inspirado en esa canción. Dije, tengo que hacer una canción. Entonces, me creé esa historia, ¿no? Y así, nos inició fantasía. Siempre estuviste en mí y no te puedo encontrar. Siempre estuviste aquí. Espectacular. O sea, son paradojas, son metáforas. Que uno puede inspirar y motivar a la gente. Y eso, yo creo que también es una de las cosas que no es que caigas en una depresión si no estás hablando de una búsqueda, de una realización. Capaz puede ser de autoayuda, inclusive. Así es. Fantasy Te busco y no te puedo hallar En cada amanecer En cada anochecer estás Fantasy Llenas tú mi soledad Eres mi pasión Eres mi razón de vivir Te das cuenta, o sea, hay una búsqueda. Hay una búsqueda que la tienes frente a ti pero no sabes cómo llegar, ¿me entiendes? Entonces, es la... Para mí es algo bien profundo, ¿no? O sea, es lo que todo ser humano busca, ¿no? O sea, realizarse como persona Buscar una meta, encontrarla, ¿no? Y eso es lo que es realmente la fantasía El fantasy Pero mucha gente lo ha relacionado Mucha gente a través de estos 34 años Porque fantasy tiene 34 años de edad Me han hecho llegar su mensaje, ¿no? Que con tu canción me casé Con tu canción me enamoré por primera vez Es muchas, muchas historias, ¿no? O sea, y para mí Es un gran honor, un privilegio Que mi música, mi canción Haya sido el soundtrack de la vida De muchas personas, ¿no? Y lo mismo pasó con Porto Amor también Esa canción Porto Amor, por ejemplo Con la gente de los colegios Era como, no era para la coreografía Sino era como un momento de decir Que una persona se siente viva Se sienta con vitalidad Que pueda... Que era una canción Repito Que si tú estás bajoneado Te levanta los canes, ¿no? O sea, eso es maravilloso Y es una de las enseñanzas Que yo destaco en Arturo Barrientos Y en esta oportunidad Explicándole a nuestros amigos chocicanos Estamos hablando con un chocicano de exportación Y una persona que ama a su patria, Arturo De verdad, gracias Todavía no estamos cortando Sino de testimonio esto En esta parte de la entrevista Gracias, Jorge De verdad, muchas gracias por ese aprecio Y lo siento, de verdad Lo siento sincero Y continuemos, mi querido Jorge Vamos Yo no quisiera hablar Al final vamos a hablar de papá Pero vamos a hablar en estos momentos Ya de esta época En que te convertiste en un productor musical Yo supe Y tuve la oportunidad de hacer giras Y viajar con Pepe y Paquín En el tiempo del venado En el tiempo de A Dónde Irás Y algo me decía Por ahí hay una mano Hay una mano con ese estilo Que vaya A personas que admiraste Le diste el respaldo de tu producción Cuéntanos un poco Ese es otro de los sueños también Que se llegó a realizar O sea, yo me acuerdo Cuando empezaba a tocar la guitarra Y escuchaba la música Uno tenía que aprender Por ejemplo, de Carmelo Amenta Wow, qué linda canción Y la guitarra Y no era fácil Había que practicar bastante Llega el año 92, 93 Yo ya estaba ya con mi empresa Ya había dejado mi trabajo Bueno, después de autocontrol 88, 89 Estuvimos en Colombia Estuvimos en México Llega el 90 Y en el 90 Jorge y yo decidimos Hacer un alto En las actividades de autocontrol Porque realmente No estábamos haciendo dinero Había muchos viajes Había mucha fama Y todo esto Pero vivir en Estados Unidos Tener una familia Y tienes que tener El dinero para pagar Tu renta De tu alquiler Al fin de mes Y nosotros nos íbamos De gira Dos, tres meses Fuera del país Y no eran pagados O sea, era promoción O sea, Colombia Nos llevó A Bogotá Y Medellín Por un mes Y era promoción O sea, teníamos Claro, todo pagado Hotel, el vuelo Y todo México igual Pero, ¿qué pasaba Con nuestras familias acá? O sea, por eso Llegamos en el 90 Y no veíamos dinero Y le digo Jorge, ¿sabes qué? Vamos a parar un poco Y vamos a dedicarnos A trabajar Bueno, Jorge seguía Trabajando en las Naciones Unidas Y él me da la oportunidad Me dice Arturo, hay un trabajo En la ONU ¿Te interesaría? Yo le digo Por supuesto, ¿no? Si he sido mozo He trabajado en fábrica Por supuesto Voy a la ONU Y así Trabajé cinco años En la ONU Desde el 87 Mira No, 88 Cuando estuvimos En el concierto En el 88 En Lima Al regresar Ya empiezo A trabajar en la ONU Trabajé hasta el 93 En las Naciones Unidas Donde decido Renunciar A las Naciones Unidas Entonces dije No, bueno Yo vine acá A trabajar en la música No me voy a quedar Acá a trabajar en la ONU Claro Era el mejor trabajo Que podías conseguir El mejor trabajo Mejor sueldo Mejores beneficios Vacaciones Seis semanas de vacaciones Que acá no lo gana nadie Acá en este país O sea Máximo te dan Dos semanas de vacaciones al año La ONU Nos daba seis semanas Por eso que pudimos Mientras estábamos en la ONU Podemos ir a México Podemos ir a Colombia ¿No? O sea, de giras Pero bueno Decido renunciar Al 93 Y formé mi empresa Comunicando Productions Mi primera productora Para hacer trabajo Publicitario Jingles ¿No? Comerciales Radio Televisión Y en una de esas Con mi esposa Marta Y los niños Nos vamos de viaje a Perú ¿No? De regreso a Perú De vacaciones ¿No? Y me encuentro Con el que había sido El director de promociones De CBS Cuando lanzaron Autocontrol Matías Jiménez El director El director de promociones De CBS En esa época Él realmente fue El quien hizo El trabajo de autocontrol En Perú En la promoción ¿No? Él era el gerente Tenía sus Sus asesores Entonces En ese viaje De vacaciones Que fui con la familia Me fue a visitar El hotel El Miss Arturo Quería conversar contigo Él estaba manejando Los Paquines Entonces Los Paquines Quieren trabajar contigo A ver si Este Para que les hagas Una producción Entonces Este Llegamos a conversar Conocí a los Paquines Para mí Era un honor ¿No? O sea Que Los ídolos Que fueron En mi juventud Cuando yo recién empezaba Te vengan a buscar Para decirte Que quiero trabajar contigo Un disco Y así fue ¿No? Entonces El 94 Ellos viajaron Acá a Estados Unidos Yo hacía empresa También me acuerdo El 94 Empecé a hacer empresa Traía artista de Perú Y al 93 Había traído Los Shappies Aquí a Estados Unidos Los traía Los vendía Hacía shows Yo mismo hacía los show O si no los vendía Y al año siguiente El 94 Traje a los Paquines Y en ese primer viaje De los Paquines Aprovechamos De hacer El álbum De los Paquines Ahí salió ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Ahora ¿Te acuerdas? Claro ¿Quién no lo ha bailado? De ahí sale justamente Y yo mismo Hacía un toque romántico Al asunto ahí Porque Bueno Había canción Melódica Pero le dio Voz Le dio Guitarra A Otra etapa También a los Paquines Y yo canté Y yo canté esa canción Justamente yo Y Pocho Bracamonte Somos los que cantamos Esa canción O sea A coro El estilo Los Paquines Siempre ha sido coros O sea No hay una voz solista Siempre ha sido voces Entonces Y mi especialidad En grabar voces Se hizo muy 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 grande En mí Porque me gustaba Grabar Empastar las voces Bien Que se empaste Todo bien bacán Y quedó bien Ahí salió De ese disco Salió el que resultó Más fue A dónde irás Y fue el retorno De los Paquines A los escenarios Porque estaban Un poquito Medios Bajetones Entonces Regresaron los Paquines Toda una campaña Productor Arturo Barrientos Autocontrol Productor Los Paquines Se crea toda Una gran coyuntura Entonces Al año siguiente Se graba el nuevo disco Donde viene Pues este El Venado El Venado Viene Se ha pegado Aquí en Sudamérica Más Que la versión Caribeña La versión Tropical En la cual Se inspiraba Y puso Toda la tecnología Era una cosa Una cosa Increíble Una fusión Muy bailada También aquí en el Perú Coco ¿Y sabes cómo son las cosas? Mira Estábamos ya El álbum terminado Y nos faltaba una canción Y realmente Yo le pregunto a ellos Paquín y Pepe Escuchen esta canción ¿Esto ha llegado al Perú? No Ok Vamos a hacerla Así que Y era el Venado Justamente Les hice escuchar La versión dominicana Que es la versión original Entonces vamos a peruanizarla Entonces Le puse una media onda Unos sonidos Medios de que Lo que estaban de moda En ese momento Empezaba a salir Como el hip hop Ese tipo de música Así Urbana Y fue todo un hitazo Una guitarrita Ahí con la guitarra peruana Que sonaba Así es Así es En el solo intermedio ¿No? Fue una gran experiencia ¿No? De ahí en adelante Hasta ahora Soy el productor De los Paquines Todos los últimos Dijos que se han producido De los Paquines Hasta la actualidad Tengo yo el gran honor De ser el productor De los discos De ellos ¿No? Así Felices Saludos para Pepe Paquín Los quiero mucho Vamos a poner el acelerador Porque el tiempo es tirano Dios mío ¿Cómo está pasando? Pero realmente Me aprecio el día de hoy De conocerte más A través de esta entrevista Y que los chosicanos Y que los peruanos Te conozcan Porque esto vamos a tener Que viralizarlo Arturo Realmente Gracias Mereces mucho homenaje Porque hay trayectoria Que no ha salido a la luz O quizás No se ha difundido Viene tu etapa De productor Hablemos de Shakira Alejandra Guzmán Ya tu consolidación Como productor En Estados Unidos Un Emmy Que no es No te lo venden Es un premio Merecido A una trayectoria Por favor Cuéntanos Claro que sí Como en el 93 Ya había creado Mi empresa productora Comunicando Productions Y ya Yo ya me estaba Ya relacionando Con las cadenas Univisión Telemundo HBO Latino Las cadenas La compañía de radio Acá FM Acá en Nueva York La mega 98.01 Entonces Me llegué a convertir En el proveedor De música Para ellos El proveedor De música original Música de imagen Para sus campañas Los jingles Y así Especialmente Univisión Cada vez Que un artista Internacional Llegaba a Nueva York Univisión Me lo mandaba A mi estudio Me decía Víctor Tenemos Ha llegado Tito Puente De gira Tito Puente En Miami Ha llegado De gira Así que Tienes que hacerte Un jingle Con Tito Puente Y Proyecto 1 Entonces Un día Tuve a Tito Puente Todo el día En mi estudio Y el día siguiente A Proyecto 1 Lo que hicieron El tiburón El tiburón Entonces Imagínate Grabar A Tito Puente En mi estudio No podía creerlo Y así Poco a poco Han llegado artistas Como Hasta los Jarkas De Bolivia Llegaron de gira Por acá Llegaron a Univisión Univisión Me los envía Hicimos otro jingle Con los hermanos Este De los Jarkas Todo un día Con ellos trabajando Y así llegan Artistas como Manny Manuel Cantante puertorriqueño Los Barrio Boys También Que estaban de moda En esa época Vico Si Llega el gran rapero Vico Si Y así Años a año Van pasando 97 98 Hasta que llega En el 2006 Llega Zion y Lennox Estos reggaetoneros Hasta ese momento A pesar que había Todo un furor Con Daddy Yankee Con la gasolina Que era Todo un furor mundial Así como ha sido Despacito La gasolina Llegó a ser así Igual Igual de poderoso De una mediática Total O sea Entonces Pero a mí No me atraía eso No me llamaba la atención Pero bueno Llega Zion y Lennox A mi estudio Reggaetoneros también Claro Claro No estaban No estaban En la altura De Daddy Yankee Pero estaban En ese momento Fuertes Ahí donde empiezo A conocer el reggaeton De verdad O sea Yo como productor Tengo que estar al día Con esos Esos géneros Esos ritmos Porque si la compañía Univision Me dicen Necesitamos hacer un reggaeton Tengo que hacer un reggaeton Y a raíz de la visita De Zion y Lennox Al estudio Aprendí como ellos Manejaban el reggaeton O sea Como Cómo producen sus melodías Sus coros Cómo crean Y fue para mí Una enseñanza Total O sea Con Vico Si Que había venido Que era el poeta Del rap Con Zion y Lennox Llega Entonces llega En 2006 En 2007 Se me ocurre a mí Siempre se me picó El bichito He trabajado Con Zion y Lennox En el Zion y Lennox El reggaeton Tengo que hacer algo Con el Perú ¿Qué tal si hago Mezclo el reggaeton Con la cumbia La chicha La cumbia Y así sale ¿Cuál es tu caucao? Justamente Después de trabajar Con Zion y Lennox En 2006 En 2007 Escribo ¿Cuál es tu caucao? Y creo este grupo Aquí en Patterson New Jersey Con el puertorriqueño Al Silo Méndez Y un peruano Entre los dos Junto a los dos peruanos Y una puertorriqueña La cantante Hice la fábrica Y sale el hit ¿Cuál es tu caucao? 2007 Llega el Perú 2008 Es todo Un fenómeno ¿No? O sea Este grupo De acá La fábrica De Patterson Puede girar Dos veces Al Perú Pero después Ya no pudo continuar El puertorriqueño Acá no pudo continuar Así que mudé Es una bendición Diría yo O sea Otro sueño Echa realidad Y en ese mismo año Me mandan a Fania All Stars Con ellos Hago el jingle Los 41 de 41 En salsa Y Univision Presenta Esa producción Al Emmy 2010 Ganó un premio Y ganó un premio Emmy Justamente Por haber trabajado Artística Porque ese mismo año 2010 En octubre En Lima Me dan el premio Orgullo Peruano En el Congreso En el Congreso De Peruano Fuimos a Palacio de Gobierno A visitar Las instalaciones Nos hicieron Todo el tour de Palacio En mi vida Yo me imaginaba Que llegara a conocer Palacio Y me dieron el premio Orgullo Peruano Di charlas En el grupo RPP En el IGNA Charlas En el Orson Welles También En la escuela De producción 2010 Fue un año Pero buenísimo ¿No? Importantísimo Para mí Luego llega El 2012 Sigo trabajando Con los artistas Llega el 2015 Y el sueño Uno de los sueños Más grandes Logré Llegar a tocar En el Madison Square Garden Con Alejandra Guzmán Es Increíble 2015 Fue el otro Otro año También Que Caramba Que llegó Y Esos sueños Que se hacen En realidad O sea Llegar a tocar En el Madison Square Garden Era increíble ¿No? Y el 2000 De hecho De hecho Que allí Hay una parte Que quiero contarte Me vas a decir En qué año fue Pero hubo una canción Que te digo Que todo el Perú Más o menos En esa época Bailaba Lo bailaba El niño del jardín inicial Lo bailaba El colegio El de quinto y media En los gimnasios En las clases De baile Aquí En la Alameda Aquí En La Fea En Chosica Lo bailaban En las fiestas En los fines De matrimonios Una fusión Tuya También Con su banda La Fabra Pestrónica Así es Pestrónica Esas ansias De querer sacar Nuestra música Peruana A nivel internacional Fue que me hizo Crear Pestrónica ¿No? O sea ¿Por qué nuestro festejo No llega a las discotecas De Nueva York A las discotecas De París De Brasil ¿No? Entonces voy a hacer algo Con nuestro festejo Y justamente ese año Había grabado una producción Una cantante De música que vivía en el Perú Gaby García Hice una producción Los clásicos De la música peruana ¿No? Incluía el festejo Inga Entonces Como estuve en el estudio Mezclando esa canción Inga Con esta cantante Wow Se me pegó tanto O sea El festejo ¿No? O sea Yo hasta antes No había explorado El festejo ¿No? ¿Qué tal si al cajón Le pongo sonidos electrónicos Que vayan con el cajón Y el ritmo ¿No? Entonces Empiezo a crear melodías Ya Así que me inventé Festejo Con electrónica Entonces para juntar Junté las dos palabras Festrónica Y ahí se salió Es una de las canciones Que me ha dado Muchas satisfacciones A nivel mundial Tiene más de 18 millones Reproducciones En YouTube Que para un artista Peruano Es Bastante ¿No? O sea Entonces Se ha bailado En Argentina En España En China Japón O sea Es increíble En YouTube Están todos esos bailes Escuela de China Me acuerdo Bailando Festejo Este Festrónica Esas cosas Esas cosas Y ahora Te doy una Una chiquita Estoy creando Un nuevo festejo Electrónico Que se va a llamar Mata ese virus Wow Muy acorde Y muy necesario Para animar A nuestras familias Que bueno Con festejo Bailando festejo Vamos a matar al virus Así Esa es la temática Así que Hay mucha discografía Víctor Arturo Se nos va el tiempo Bendina Pauca Eva John Grandes artistas Confusión Que tú has logrado Sacaste a Adel Y ahora Hacemos este preámbulo Para hablar de Paul La creación Y la prolongación De la vida Dios te regale Mucha vida A ti Y a todos Los hermanos chusicanos En el mundo Pero tenemos los hijos Que van a seguir Nuestro legado Quizás Con su don de gente En el tema social Pero El privilegio Que tienes con Paul Es que es un extraordinario Cantante de hip hop Músico Debe manejar Imagino las máquinas Y las sesiones de grabación Como su padre Cuéntanos En esta antesala Del día del padre Por su sentimiento Frente a Paul Y sobre todo Este mensaje Como hijo también Porque sabemos Que tienes A su padre cerca también Así es Llega 2016 Justamente cuando Adele saca su canción Hello Que fue todo un éxito mundial Paul empieza a cantarla Le gustó a Paul La canción Entonces Yo me acuerdo Empiezo con la guitarra Media rockera La canción Y de ahí nació Le digo Oye Paul No está mal Lo que estás cantando Ahí recién descubrí Que él podía cantar O sea Porque él siempre había hecho Hip hop Había hecho rap O sea Eso era su parte de él Pero se pone a cantar Hello Y él digo ya Queda Y así quedó Hemos grabado la canción Hello Él empieza en inglés Luego yo vengo en español Hicimos una bachata Así una bachata Así media rockera Así alternativa Y ahí él empieza Veo que él tiene pues Cualidades No solamente para rapeo Sino para el canto también ¿No? Así que De ahí que hemos 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 hecho Vértigo Justamente Bueno Vértigo yo lo creé Hace más de 10 años Cuando hice Virus de amor Te debes acordar También de Vértigo Pero luego Ya con él Con él He hecho La nueva temporada De Vértigo Con Paul ¿No? Quien le inyecta Su juventud ¿No? Su frescura Sus influencias Que él tiene Para hacer un sonido Latino Pero ya un poquito Más 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 de ahora ¿No? Así que este Ya no tanto clásico Porque yo soy clásico Yo vengo del rock clásico Juntarlo con él O sea Hacer las fusiones Que estamos haciendo Y así hemos hecho Esta canción Por favor Que es para la pandemia ¿No? Que tomé la canción Por tu amor De autocontrol Y adapté la letra Y digo Paul vamos a hacerlo Y lo hicimos Y ahí está En las redes ¿No? Por favor Quédate en casa Y así ¿No? Es una bendición Tener a mi hijo Que nació así De la nada ¿No? O sea Le nació de él mismo ¿No? O sea No es que yo hubiera querido Que No yo Influenciando No Solito Él Se creó Esta situación ¿No? De que él Quiera cantar Y quiere cantar Conmigo Conmigo ¿No? Para mí es Es increíble ¿No? Cuando me Entendió Justamente en el 16 Cuando lanzamos Hello Estuvimos de gira Por Texas Miami Houston Y la gente Se admiraba ¿No? O sea Como un padre Un hijo Un hijo joven Que quiera trabajar Con su padre Música Es algo raro ¿No? Pero La gente le gustaba Le gustaba esa idea ¿No? A tan punto Nuestra ciudad Nuestra ciudad Se llama Natalie Aquí en New Jersey Tienen la revista Nos han sacado En la portada De la revista Justamente en el 2016 Justamente Estamos en la portada Yo y Paul En la portada De la revista Como vecinos De la ciudad O sea Increíble ¿No? Yo feliz Feliz De trabajar Con Paul Y vienen cosas Interesantes con Paul Vienen nuevas cosas Así que Lástima que el tiempo Nos corte Pero La semana del Día del Padre Aquí en Perú Víctor Arturo Así es Mi gran respeto Y mi agradecimiento Es la segunda oportunidad Que a Padrinas Entrevista Amplia Hemos tenido Entrevista De contenido Local Pero una entrevista De lujo Como esta Te la agradezco Y espero Que el día Domingo Pases un maravilloso Día del Padre Aquí el Padre Peruano Padre Chosicano Y todo Chosica Y los Chosicanos En el Mundo Y los Peruanos En el Mundo Te escuchan A través de esta Transmisión Gracias Gracias Con tus palabras Hermanos Mi nieto Lucas Porque ya tengo un nieto Lucas Arturo Y siempre le digo A la gente Hay Arturo Barrientos Para rato Porque mi nieto También le han puesto Arturo Arturo Barrientos Así que Gracias Coquito Por esta gran oportunidad Mi querido Dejado Estamos Estamos en contacto Y a todo A toda La audiencia Que Dios siempre Me los bendiga a todos Muchas gracias Arturo Arturo Barrientos Vocalista Autocontrol Productor Musical Y Chosicano Y gran amigo Que estuvo aquí En Info Chosica Podcast Gracias Arturo Hasta una próxima Comunidad de Dios Muchas gracias Adiós Porque te amo Hoy quiero entregarte mi vida En esta canción Por eso mi mechocita Porque te extraño Hoy quiero entregarte mis manos Y mi corazón